hay alguna característica además de lo que hemos comentado el tema gitano alguna característica que veas en común en todos los barrios marginales en los que has estado que 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 notas en común entre ellos buena pregunta porque son todos iguales tío son clavados por eso también después de todos estos vídeos que he sacado últimamente tengo que irme a otro barrio a otro país porque aburren tío son todos iguales todos han sido construidos en los años 50 60 es una época no franquista en la que había muchísima gente que llegaba también de otras zonas de españa y tenían que construir todos hechos con materiales muy malos todos hechos casi de la misma manera aparte de algunos como no sé el saladillo que es parece la esos campilla de nápoles todos los demás son cuadrados bajitos 45 plantas como mucho en muy malas condiciones con mucha basura todos iguales todos tienen gallos de pelea todos todos tienen esto las palomas todo tienen un montón de basura son prácticamente todos gitanos todos fuman desde los 8 9 10 para arriba todos tienen un tatuaje muy jóvenes sobre los dos y empiezan a hacerse tatuajes tasas de paro son muy alta sueldo que normalmente nos supera los 600 700 euros por por mes familias muy numerosas bastante machismo las mujeres no quieren que salga en vídeo casi nunca me hablan es una mente de edad un poco un poco machista no pueden trabajar sabes si tú ves la señora gitana estamos siempre hablando de la mayoría obviamente hay gitanas mujeres que trabajan y hacen sus cosas luego hay una maternidad prácticamente infantil porque yo he visto niñas de 13 14 años embarazadas que es ilegal además en españa y el marido tiene 25 26 28 en plan tienen todas características para ser pedofilia y no pueden por una cuestión de cultura y cochazos casi siempre bmw también como tienes un mínimo de éxito te compras el coche porque parece que aparentar es mucho más importante de ser esto es una característica vamos de todas las personas con baja cultura no quieren aparentar más de lo que son y ya está absentismo escolar prácticamente en todos los barrios donde voy el 90 por ciento de los niños sobre 16 años no va a la escuela si hablamos de personas mayores el 50 por ciento en casi todos los barrios donde voy son analfabetas no saben ni leer ni escribir en 2022 y más esto no saben en plan le das esto y no entiende lo que está aquí el jueves no conoce realmente no entiende la letra absoluta claro pero luego existe otro analfabetismo que se llama analfabetismo funcional que es no poder aplicar las cosas a la vida real en plan vas a una entrevista y te dice bueno me lees esto tú lo sabes leer pero a una velocidad que es ridícula como un niño de dos años entonces en la vida real no puedes aplicar las cuatro cositas que sabes y estos son prácticamente todos los jóvenes hay muchos que me dicen cómo te llamas en instagram y se lo tengo que escribir yo porque no saben z a z z a sabes y si es alucinante tío es alucinante de verdad no entiendo cómo 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 vives sabes entonces todas estas son son las características que veo siempre siempre y siempre la idea que la sociedad es racista contra ellos siempre esta es una una común obviamente además son personas que no se informan no leen periódicos no salen del barrio o sale muy poco para hacer la compra y cosas así entonces aparte de no conocer españa aparte de no conocer europa de no conocer nada sobre el mundo no viajan no saben nada tampoco de la ciudad donde viven si tú vas a las 600 dice mira cómo se llama la plaza principal la catedral de albacete no lo saben nunca han hecho un kilómetro hacia la catedral y la amistad de la catedral como se llama cuando ha sido construida no le interesa la falta de curiosidad es algo obviamente bastante común en estos barrios o cualquier persona con nivel cultural bajo sabes entonces cómo puedes pensar que esta persona sale de su barrio se crea una vida si no tiene los instrumentos para hacerlo si no sabe leer si no sabe que esta calle llega a la catedral de tu ciudad que vives allá desde vamos que tiene un año y tiene 50 es imposible si posible por eso mucha gente me pregunta cómo crees que se pueden cambiar estos barrios sólo exclusivamente educando a los jóvenes a los niños los adultos de 25 para arriba ya están perdidos ya está le puedes ayudar de alguna manera en dándole trabajo y lo que sea pero ya son 25 años que tiene una idea del mundo que no es no es la correcta es no se pueden salvar los niños sí el problema que tendrías que quitarlo de la familia que es algo obviamente que no se puede hacer y puede ser que crea más problemas de lo que soluciona porque está como viciado el ambiente no es que nosotros tenemos todos tres escuelas la escuela de la familia la escuela de la calle y la escuela real la institución sabe entonces si la escuela es muy buena con profesores que te ayudan y todo puede tener sentido obviamente siempre tiene sentido pero si luego vas en casa y tu padre como yo veo siempre está ahí delante de ti que tiene 6 7 años y se fuma un porro así como si fuera un cigarrillo joder tío que le dice mira quiero trabajar que va a que trabajar tío ponte como no cuatro plantita y de puta madre dos chatarrita que no levantamos a las 11 de la mañana y no pasa nada como va el profesor a ser más importante que tu padre que lo ves como sabes y luego de la tercera escuela que es la de la calle tu baja está tu amigo que a los 16 tiene no sé tres o cuatro años más que tú ya está comprando el mercedes y dice mi tío joder mira mi habitación cuatro plantitas y te lo compras tú también qué ganas tienes tú de mirar el mundo y eso además cuando no sabes nada del mundo te da miedo da miedo viajar a italia sin saber hablar italiano sin saber qué papel necesita sin subir a un avión no son otras cosas que nosotros damos por hecho muy normales para ellos son son cosas duras entonces eso la solución es ayudar de alguna manera no sé cómo a los niños para que salgan para que conozcan más para que obligarlo a estudiar no sé si lo sabes que a los gitanos los pagan para que manden los niños a la escuela no si no lo mandan le quitan el sueldo por eso lo los mandan a la escuela sabes porque ahora esto lo he escuchado en varias ciudades no sé si es algo nacional o solo algunas comunidades autor hay como una paga por mandar a los niños porque si no como los obligas sabes cómo obligas a enviar a mandarlo le tienes que quitar el niño si no lo manda no se puede hacer realmente yo creo que quitar la educación a un infante es ilegal sí claro pero entiendo que es ilegal pero no entra nadie para controlarlo ni para no puede ir el servicio social pero imagínate que no manda el niño a la escuela de 10 años tienes que quitarlo buscarle otra familia o ponerlo en un centro de estos que son peores que la cárcel sabes te va a salir un chico de 18 años que era mejor que estaba en la casa con menos instrucción pero con sus padres sabes entonces para evitar este problema le dan una paguita y si mira tú quieres tus 100 euros por hijo al mes tiene que enviar a la escuela si no manda te los quitamos entonces yo dice joder parece la pena pero me parece absurdo que te tengan que pagar para dar una instrucción a tu hijo que joder la gente está contenta no del hijo que trabaja y estudia y que no me interpreten mal y que no no quiero decir que son todos así pero es algo que pasa muchísimo y los porcentajes tío no fallan sabes si el 90 por ciento han dejado la escuela a los 14 años en ese barrio es porque 90 por ciento de los 14 lo ha dejado nadie puede decir no pero yo le he explicado que era mejor era peor no tío es una realidad y hay que cambiarla porque si no sigue siendo lo que hemos dicho el serpiente que se muerde la cola entonces vamos a tener uno que ahora es un niño va a ser un adulto sin instrucción que le va a enseñar lo mismo a su hijo y no nunca se va a ser como romper eso es complicado exacto es jodido como romper eso es es algo a medio plazo mínimo eso seguro la corto plazo imposible medio largo medio largo pero fíjate que hace años ya que está el tema igual en algunos en algunas zonas complicado porque no hay soluciones mágicas ni varitas que toques y puedes cambiarlo porque son árboles ya muy torcidos y muy torcido y hay que ponerte las pilas hay que invertir muchos millones de euros es un procedimiento muy largo entonces un político que tiene por ejemplo cuatro años ocho años de verdad quiere gastarse todo este tiempo y todos estos recursos en algo que es así desde casi siempre y gente que no va a votar lo que no vota por lo tanto a los políticos les interesa una puta mierda porque dicen yo que saco de aquí aquí no hay rédito y voy a ir a ayudar a problemas exacto que de gente votantes exactos o problemas que se pueden ver por ejemplo tenemos un barrio muy muy céntrico muy central que tiene un problema estético en el momento que yo lo resuelvo a joder virar alcalde que buena cosa si pero voy a solucionar el problema de la 600 que está las afuera de Albacete que nadie pasa por ahí tú lo has solucionado pero el resto de los votantes no se dan cuenta de que las solucionan este problema entonces este es el problema que no hay interés en mejorar esto estos lugares sabes son tan marginales que bueno y hasta que se pudran allá y listo pero vamos joder son humanos son personas totalmente